¿Qué pasa? Aquí estamos en una página en la que supuestamente puedo hacer capturas de sitios web durante toda la historia que ha existido pues esa página Puedo utilizarlo en mi canal de YouTube como lo ha hecho Stacks Vale, me he metido en mi canal de YouTube y hay una captura solo, o sea llevo 4 años en YouTube, 5 años en YouTube Digo yo, Dios que chulo, voy a ver mi banner antiguo, voy a ver que yo he cambiado muchísimo de banner Una captura de el 2015 Y cuando el doy No se ve, dice que no está disponible mi página Estoy llorando, ¿vale? Entonces he pensado, he dicho, bueno, funcionó pues vamos a probar con otros youtubers más grandes que yo Por ejemplo, empezamos con el Rubius Con el Rubius nos vamos a ir a 2012 y la primera captura que esto le hizo fue en el 2012 el 11 de enero Vamos a ver el 11 de enero como era el canal del Rubius El 11 de enero del 2012 el canal del Rubius era así No era ni partner, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que se cambió de canal Pero es que mirad las visitas de su vídeo Subió el príncipe de Skyrim, la parodia de Belair 300 visitas Antes se podía hacer así los banners, podías poner el Rubius por debajo y tal Aquí, suscriptores, 12.295 12.295 Madre mía, cómo ha crecido Mangel tenía 10.000 suscriptores El Rubius tenía 13.000 Y Edisplay 17.000 O sea, Edisplay tenía más suscriptores que ellos dos Vamos a abril Pasamos de enero, febrero, marzo, abril Han pasado 3 meses Vamos a ver que han pasado en 3 meses En 3 meses el Rubius pasó En aquella época 13.000 suscriptores a tener 76 a 72.000 Para aquella época, para el 2012 Tener en un vídeo 300.000 visitas Como el minero de Minecraft Y, bueno, vosotros fijaos cómo subía vídeos de Memme Ya hacía LOL en un minuto 400.000 visitas, 600.000 visitas En aquella época que eran Bastante, ¿eh? A mayo Marzo, abril, mayo Han pasado 2 meses Venga En 2 meses a ver cómo sigue el Rubius 10.000 suscriptores Bueno, aquí ya tiene su plaquita Antes podías poner aquí tus banners Para la gente nueva, pues no sabéis Pero yo antes tenía también A mí estos banners me encantaban Porque también podías modificar Lo que tienes a los lados Aquí ya subes vídeos cada 2 días El masturbador Madre mía, qué vídeo más rayante El vídeo que más les costó al Rubius hacer Y el más riteado Bueno, pero como podéis ver Mangel tenía 31.000 suscriptores Él tenía 100.000 y pico ya El display con 7.000 Madre mía Es que ha pasado Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Han pasado 5 meses Y ha triplicado Para mí este era uno de los mejores Banner, mirad qué chulo está O sea, a mí este banner me encantaba Aquí ya se unió Señor Cheto Está también Toscar Apoyen Toscar Apoyen Para esta época tenía 100.000 y pico suscriptores Que era también muchísimo Era muchísimo Venga, vamos a pasar Un año En un año En un año Ha pasado a tener 300.000 A 3 millones En menos de un año Qué barbaridad Y ahora Si pasamos del 5 de octubre Ha pasado a 6 millones A casi 7 Le faltan 50.000 suscriptores O sea, en un año Consigue 3 millones de suscriptores 4 millones de suscriptores De 7 millones Pasa a 11 millones En un año ha conseguido 4 millones Pero es que verá ahora Del 2 de junio En un año ha conseguido Casi 8 millones de suscriptores Madre mía, chaval Y bueno, pues ya de aquí A los 20 millones Ahora vamos con Vegetta 21 de febrero del 2013 Menos mal Por fin va una Pone Gamer, vale Con Gamer Pro ¿Por qué me lo pone en chino? ¿En chino? Bueno Podéis ver aquí su banner 91.000 suscriptores Tienen 92.000 suscriptores Pero bueno, tampoco tienen Muchas, muchas visitas 301 Pero será porque lo acabas de subir 2.000 21.000 12.000 30.000 Y lo bueno de Vegetta Que creció solo O sea, no Aquí como podéis ver No tiene sus canales recomendados Ni nada Pero en marzo, abril Más, ya han pasado 3 meses De 90.000 suscriptores A 300 ¿Qué cojones? 335.000 O sea, en 3 meses Burrada, ¿no? En 3 meses ha conseguido 300.000 suscriptores En aquella época Que estamos hablando del 2013 Vale, pasamos de abril A octubre Abril, mayo Junio, julio Agosto, septiembre Octubre Han pasado 6 meses En 6 meses pasa de tener 300.000 suscriptores A 1.700.000 Que Vegetta siempre ha subido 3 videos diarios O 2 videos diarios Entonces, aunque no crea Subir tantos videos diarios Siempre, 2 meses Han pasado 1.700.000 Pasan a 2 millones De diciembre a julio Medio año Han pasado 7 meses 6 millones O sea, en medio año Han conseguido 3 millones de suscriptores Y en un año Vamos a ver Lo que consigue Vegetta En un año En 7 meses Consigue Una burrada De suscriptores Y ahora en un año Solo ha conseguido 2 millones de suscriptores Venga Vamos a ver A Fernanflum Como vemos 14 millones de suscriptores Vamos con 2 de junio del 2013 Hace 3 años y pico 8.000 suscriptores Ya había cambiado de YouTube Lo que es Esto Ya tenía 8.000 suscriptores Vale 200 videos Para conseguir 8.000 suscriptores Empezamos con el 2014 En febrero O sea, han pasado 1.0, julio, agosto Siguiente, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero Han pasado 8 meses Y 100.000 suscriptores Sube unos 2 videos al mes Y consigue En 8 meses 100.000 suscriptores Ha conseguido en 8 meses 100.000 suscriptores Está bastante bien Está bastante bien Y ahora Pasamos de febrero a abril En 2 meses consigue Más de 100.000 suscriptores Una burrada Una burrada O sea, lo que consigue en 8 meses Lo duplica en 2 meses 7 meses 7 meses Pasa de 200.000 suscriptores a No quiero ni ver 1.700.000 En 7 meses Dices tú Pues ya está Pues ole Pues ole En 3 meses De 1.700.000 a 3 millones O sea, consigue así 1.000.000 por 3 meses Otros 3 meses Y de 3 millones Pasa Ya es que Solo quiero ver los suscriptores Porque me Vale Pasa a 6 millones Más o menos va Pues eso A un ritmo increíble Y pasamos de 27 de agosto Del 2015 Al 27 5.800.000 A 14.000.000 Ha conseguido unos 10 millones De suscriptores Así por la cara Toma En un año Unos 10 millones Plaga Por último Vamos a ver Hola soy Germán La primera captura Es en 2011 En octubre Del 2011 53.000 suscriptores El verano El primer día de clase Mentirosas Ya podéis ver Que tiene muchísimas visitas Porque 300.000 visitas 200.000 visitas 2012 Son muchas visitas Pasamos de febrero A diciembre A finales de año Pasamos de 53.000 Subscriptores De Hola soy Germán A 2 millones O sea Ha pasado Abril, mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre Diciembre Han pasado 9 meses Que una barbaridad Es que Claro Pero es que mirad Las visitas Es que son una barbaridad Es que 6 millones 5 millones 4 millones de visitas Vamos a pasar Casi un año entero De 2 millones de suscriptores Pasan 12 millones Estamos hablando Que en 2013 La persona tenga 12 millones de suscriptores En 2013 Que ha pasado Del 2012 Al 2013 Pero es que Más o menos Las visitas Es que son una barbaridad Es que 10 millones de visitas 6 millones Es una barbaridad Una barbaridad De 12 millones Pasa a 20 millones Vale Vosotros fijaos que 2013-2014 Cuando ya fue el boom boom Creció menos Que antes del boom Y ya bueno Un año después Después de 20 millones Claros En un año Solo ha ganado 3 millones de suscriptores Bueno Solo 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 para él Cuando antes En un año Ha ganado 10 millones De suscriptores Pero porque Que paró de subir vídeos Subía un vídeo Cada mes Y eso O un vídeo Cada dos meses Cuando antes subía Un vídeo Cada semana Y se nota O sea La constancia Se nota Y un año después O menos del año 6 meses después Del 23 millones Se nota Se nota mucho O sea La constancia Se nota mucho Así que bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Pues le like y favorito Suscribiros para más Si queréis más vídeos de esto Y vemos pues a otros youtubers Pues dejad un buen like Ya que a mi Pues no funciona Si conocéis alguna páginas Donde se vean pues más capturas de esta Pues me la pasáis Así yo puedo ver Mi canal Que yo lo quiera ver Y bueno Si también me notáis la voz Un poco rara Durante todo el vídeo Es que tengo la garganta jodida Y bueno chicos Si os ha gustado Un like y favorito Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscribete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscribete Suscribete ya hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscribete 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 Suscribete